Música Buenos días ¿Por qué te fuiste hasta allá? ¿Por qué te fuiste hasta allá? Me abandonó, miren Estoy esperando un omelete y una quesadilla Porque hashtag gordita Yo sé que todos los días no me dan Bueno, sí me dan piso sin maquillaje Pero no demasiado Gracias Mi cara está mejor solo aquí Y la verdad tengo que decir como te diste Dios mío Gracias Oigan, sí, ya llegó la quesadilla Bueno, esto es cuando me ven Y aquí es mi el omelete Pero aquí hay un pequeño problema Yo quiero jugo Vamos a ver cómo lo resolvemos Pues provechito Provechito Las veo en un rato No quieres investigar A ver si hay como lockers Ah, sí Ok, les vamos a mostrar un poco rápido Porque realmente Pues venimos a mejorar Oye, qué bonito Salió el sol Yo estaba bien triste Porque estaba bien nublado Y empezó a chispear Y así como que Pero Al parecer ya Salió el sol Y Miren Para acá Ahorita lo van a ver Para acá están los toboganes Y ahorita van a ver La alberca de olas Eso será interesante La alberca de olas Ok Dale sirenito No, porque No, pero yo digo Que te metas sirenito No, ahorita no Miren, ahorita Las voy a enseñar Está, está padre Está padre Ahí está Y ahí atrás Están Los toboganes Miren, qué les dije Ahí va el sirenito Vamos a grabarlo Hola Ok Es la base root El corrector root Y las cejas de siempre Y me veo fatal Obviamente El rímel Es el root Y así Llevamos aproximadamente Una hora Como una hora Y así es No lo sé Rick Las cejas ya serán terribles Pero bueno También la prueba Que le estamos poniendo Es muy intensa ¿O no? Lo bueno es que traigo Toallitas desmaquillantes Para que esto no se vea Ya si en un rato Veo que esto no está funcionando Pues Nos desmaquillamos totalmente Y Traemos productos A la verdad Lo que ya me había puesto Pero pues si me desmaquillo Pues se va a ir El poco protector Las cejas son impresionantes Todo iba bien Hasta que relativamente Todo empezó a ir muy mal Les platico No todo muy mal Pero bueno En estos días que he estado Que me estaban metiendo el agua Todos los días Me he puesto una base diferente Que igual Ya vieron cuáles bases Son en mis historias De otros días Pero no saben cuál es cuál Entonces Esta base Quack Pero ya les haré un video Para el canal Para que Pues ustedes sepan Qué onda Las cejas ya las traigo Bien derretidas El rimel no aguanto En lo más mínimo Pero tengo que decir Que lo que es Pseudosombra Que me puse el día de hoy Sí aguanto Ok Esa es la uno ¿No? La dos Todo iba bien Desayuné muy rico Y después Cuando veníamos en camino Para el baldeario Empezó un dolor Un estómago Que Dios guarde la hora Y aquí bueno Les conseguimos Aldiubas Pero necesita una buscapina No aguanto el dolor La verdad Entonces me voy a tomar esto Y me voy a recostar Cinco o diez minutos A ver si eso me ayuda Un poquito con el dolor Pero es bien triste Porque yo estaba bien feliz De haber tenido hasta acá Pero sí es mi triste historia No se crean Voy a ver a ver si descansando Se me baja un poquito el dolor Porque Hashtag quiero disfrutar Ya me subí al tobogán Bueno no subimos Al tobogán Este bueno A dos toboganes Y al alberca Ok La actualización De la base de maquillaje Es que en definitiva Creo que esta es La base que menos ha durado De verdad Menos 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 La de lunes Es la que sinceramente Ha durado mucho más En mejores condiciones Yo sé que el corrector No era waterproof Ni nada por el estilo Pero de los ojos Me vio ya En definitiva Este corrector El rimel Digo no No dice el empaque Que sea waterproof Y las cejas Se ven bien terribles También Hoy fue un fail total Ni hablar No todas las bases Pero de todas maneras Antes de que me las quite Me las voy a quitar Voy a aguantar un poquito más Y pues ya que me las quite Pues Ya después les diré Qué opino De cada base Pero así las cosas Qué les digo Si me siento terriblemente mal Me duele el estómago Y esto no está padre No pensé que fuera terminado De esta manera Pero bueno Me compré el saldivo Así es Y vamos a ver Si con eso me siento Un poquito mejor Voy a ver Si me duermo Unas 10-15 minutos Y vamos a ver A ver Qué sucede Así El día de hoy Pero bueno Es de la noche Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Venganle hasta acá? Vengan Si El tío El tío El tío El tío El tío ¿Y esto nadie se tira? Pero todavía van a dejar Con el celular Y lo ¿Me tiro? No, pero le puedes salir Si no te acomodan bien Te puedes salir De acá De los azules De los azules De los azules Sí ¿De los amarillos o no? De los amarillos No me tiro De acá ¿Y esa es como de revista? ¿Vengan a tu papá? Mámela 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 Y por eso venía Para que tomábamos la foto Están en el río Lento Están rojo Chicos Pasen de este lado Detrás de la amarilla Si quieren subir Aquí están los tapetes Los pueden tomar ¿Va? Dígame Por allá Los demás Están en el tapete Fíjense Véngase a este lado De ahí Véngase a este lado De arriba Véngase a este lado Rápido Véngase a este lado Véngase ¿Qué tal? Estoy temblando Estoy temblando Véngase a este lado Véngase a este lado Como piedras Y ya estoy entre rosada Y así Y ahorita vamos a ver Al bebé Déjenme Cambio la cámara Véngase a este lado Véngase a este lado El bebé se está aventando a estos toboganes Yo me aventé solo de la cápsula Y tengo que decir que me dolió el estómago La cabeza mucho más Pero como tienes que andarte trasladando Dato, cuando vuelvo a venir Porque voy a volver a venir, la verdad Si me han gustado algunas cosas Tráete zapatitos de buzo Porque he estado caminando y hay como piedras Y ya estoy Entre rosada y así Y ahorita vamos a ver al bebé Déjenme cambiar la cámara Sí, pero puedes ir a la próxima Me imagino Ok, ya está 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 Ah, necesitas que caigan donas Ok, ya está Ok, ya está Ok, ya está No, 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 no. No, 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 no. Miren, ya la vamos a conocer. Hola, ¿cómo estás? Estaba bien emocionada yo porque las conozco ya. Saludo para el vlog, para que salgas en el vlog. Bueno, la siento, ya. Esta vez platicar así ya. Ya, ya, ya. Pero quería despedir este vlog. En primer lugar, para darles las gracias. En segundo lugar, pues para platicarles y cerrarles el vlog. Y le mando un beso muy especial a mi querida princesa Angie que la conocí. Ella es de aquí de Veracruz y es un amor de personas. Así es que Angie, muchísimas gracias por haber venido a visitarme y por el regalito. Así es que, pues ya mañana les vloggearé nuestro viaje a Guadalajara. Que pasen buenas noches y que descanse. Gracias. Gracias. Gracias.